Bienvenidos a mi canal, es José Miguel, y en el día de hoy te voy a enseñar 3 super trucos de iPhone que de seguro no conoces. Si te cuesta la intro, te los enseño. El primer truco es, imagina que tienes muchísimos álbums, y cuando tú haces un álbum por lo regular, siempre eliges una fotografía de fondo que no te gusta, simplemente puedes cambiar eso. Simplemente debes entrar al álbum correspondiente y elegir la fotografía que tú quieres que sea de portada o el video en este caso. Simplemente lo hagas presionado y le das en convertir a fotografía principal. Y simplemente cuando se des fuera, se va a ver como foto de portada, la foto que tú seleccionaste, y esto es simplemente muy cool. El segundo truco es, cómo activar el flash LED, para que este prenda cuando te entre una llamada o una notificación. Simplemente entras a ajuste, luego le das a lo que es accesibilidad, luego le das a audiovisual, y luego le das aquí donde dice aviso LED intermitente. Lo dejas todo en verde y automáticamente te entra una llamada o te entra una notificación, va a prender y no te vas a perder ninguna de estas notificaciones. El tercer truco es más bien un consejo, y es que muchas veces tiene el teléfono en modo silencio, y cuando te llaman, simplemente no suena. Pero hay personas que necesitan que cuando te llamen, simplemente el teléfono suene porque puede ser importante. Simplemente lo que tienes que hacer es entrar al contacto, darle a editar, darle a donde dice a todo llamada por omisión, y aquí hay una opción que dice excepción por emergencia. Automáticamente le des, lo actives, le das ok, le das ok nuevamente. Cuando esa persona te llame, específicamente, independientemente esté en modo apagado el sonido, esa persona te va a poder llamar y va a poder sonar el teléfono sin ningún tipo de inconveniente, y si es un caso de emergencia, lo vas a poder atender. Estos trucos fueron súper cool, y de verdad, déjamelo en los comentarios cuál te sabías, si no te lo sabías, o si te lo sabías, solamente comenta. Le das a este video para que llegue a más personas, y suscríbete si no te has suscrito porque tengo mucho más contenido de tecnología, especialmente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantela Rosa, José Miguel en su canal de TenoPin, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.